Secreto a Voce Maestro, profesor, ¿dónde vamos a ir ahora? ¿Qué te parece de mis recuerdos por ahí? De su último viaje a Chile Al café con piernas Al café con piernas Sus deseos son órdenes para nosotros Profesor, vamos, se puede Y lo vamos a hacer realidad desde ahora Profesor, permítame ayudarle Estamos en el lugar que usted vino hace 14 años Y que le llamó tanto la atención Porque sus deseos son órdenes para nosotros Gracias, muchas gracias Mira, mira eso Caribe, sí, sí, sí Cualquiera, cualquiera Todos son hermosos ¿Cómo ha encontrado la ciudad después de 14 años, Santiago? Muy cambiada ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Qué limpia Qué limpia está De veras, una ciudad muy bien cuidada Felicidades a las autoridades Vamos llegando al Haití ¡Ay, quítate! Yo llego primero Adelante nomás Vamos a ver ¿Qué chiquilla quiere que la tienda procesa? ¿Qué chiquilla quiere que la tienda? Cualquiera Todas son hermosas Mira, mira esa sonrisa Hermosa, muchacha Express doble cortado ¡Eso! Express doble cortado ¿Usted veía el profesor o no? Obvio, de todas maneras Mi hija es fanática Sí Pero no había nacido cuando yo venía ¿Qué diría doña Florinda si lo viera acá? Bueno, nada Estar a dieta no me impide ver el menú ¿Y alguna vez le dio un beso a doña Florinda? Nunca llegamos a besarnos Estuve a milímetros Nuestros labios estuvieron a milímetros Pero siempre llegaba Kiko Llegaba alguien a interrumpirnos Siempre, siempre Mire la gente Cómo lo ve Cómo lo saluda ¡Saluden! ¡Chiquillos! ¿Qué le parece la gente? ¿Se acuerdan? ¡Hola, hola, hola! ¿Vos gustan los aceites de café, profesor? Ve a ver si El mismo hace 14 años, ¿no? Bueno, el mismo El mismo que tomaba yo aquí ¿No lo conozco a otro país Donde hayan café con pierna? No, no, no Yo conozco muchos países Pero en ningún país como en Chile Hay ese tipo de negocios Disfrútenos más el café, profesor Jirafales El profesor que más café ha tomado en su vida El profesor Jirafales Pero ahora degustándolo acá En huérfanos con ahumada Algo que usted quería hacer hace 14 años Y que nosotros lo convertimos en una realidad Ustedes me han hecho el favor De hacerme revivir aquellos años ¿Quién va a pagar esto, profesor? ¿Quién va a pagar? Corte y nos vamos al estudio Con el gran profesor Jirafales Rubén Aguirre En exclusiva ¡Qué linda muchacha! Muchas gracias ¡Grande, profesor! Mira, profesor, la gente Como lo está ¿Cómo están, amigos? ¡Hola, hola! ¡Bravo! ¡De queso, nomás de papa! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Muy bien! Gracias, gracias ¡Y qué mal motora, pues! ¡Usted, profesor! El cariño espontáneo de la gente que lo quiere Muy lindo, muy lindo Con todo cariño ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ja, ja, ja, ja! Secreto a voces ¡Vamos! El profesor Jirafales tomó ese café Que recordaba hace 14 años Desde la última vez que vino a Chile Además El único negocio Es aquí en Chile Yo he estado en muchos países De Centro, Sudamérica Y en ninguna parte existe un Haití Oye, pero estaba Estaba conversando aquí Mientras aparecía la película ahí Y él decía Me encantan las mujeres Las encuentro estupintas Fíjate tú Él dice como el menú Él no... O sea, con dieta No hay problema con mirar el menú Es muy bonito ese texto Muy bonito ese texto Hay otros que se comen El profesor todo el menú Y la carta también Bueno, en Perú pasa eso Oiga, profesor ¿Qué le pareció el cariño de la gente? El cariño espontáneo Mientras nosotros estábamos adentro Empezó a llegar la gente Digamos, los papás Con los niños Con los abuelitos Empezó a juntar Y de verdad cuando salimos Estaba lleno de gente Ustedes lo vieron ahí Que se querían tomar fotos con usted Que querían pedirle un autógrafo Que les diera un beso Sí Mira, primero Pues un gran agradecimiento Por acordarse de mí Pero segundo Me llamó mucho la atención El respeto La educación Que tiene la gente de Chile Porque no eran llamados Era gente del pueblo Gente que estaba caminando por ahí Y fue la que se acercó Y si ustedes hubieran visto Bueno, tú sí lo viste El respeto con el que me trataron Nadie me empujó Nadie me No sé En otras partes Hasta huye uno de las multitudes Aquí Qué educación De la gente de Chile Lo dice nuestro folclor Y verás como quieren en Chile A la digo Cuando no fuera cero Una pregunta Cuando yo hago preguntas Me das loca ¿Qué relación tiene Te voy a decir tú ¿Qué relación tienes tú Hoy día Con Roberto Conme Mira Este Roberto Me ha hecho el gran honor De decirme Que no somos amigos Que somos hermanos Él me lo dijo a mí Y yo Me muero de emoción De que Podemos tener ese trato De hermanos Comemos de vez en cuando Nos tomamos unas copas De vez en cuando Últimamente Que me fui a vivir A Puerto Vallarta Es menos Y que ahora Él está un poco enfermo Y yo también Ya Pero Pero Con todo respeto Tomábamos Nuestros tequilas Y hablábamos Del programa Y hablábamos De la vida Roberto es una persona Muy culta Ha leído mucho Él es universitario También Se puede platicar Con él De lo que quieras Porque Como con Edgar Vivar Que eres médico Y no sé si sabrás Entonces Tiene cultura Tiene un paso Por la universidad Y Y Roberto Me ha distinguido siempre Porque yo fui El primero Que trabajó con él Fui el primero Rubén Te quiero trasladar Un poco Hace unos cuatro años Cuatro años atrás Aproximadamente Cuando tuviste Este accidente automovilístico Sí Tú dices que Bueno Has perdido un poco de fuerza Producto en las piernas Producto de este accidente Sí Estudia con Consuelo Con tu mujer En un viaje En automóvil Recién Cuando abríamos el programa Veíamos una Una gran tragedia Carretera Sí De cual fue protagonista Nuestro país Y a ti te pasó un accidente Se cortaron los frenos ¿Verdad? Y tuviste este tremendo accidente Que te Que te tuvo Muy mal Durante este tiempo De hecho En febrero de este año Te hicieron la última operación La última operación De la columna vertebral ¿Cómo te afectó eso? ¿Cómo afectó tu familia? ¿Cómo lo has ido superando? Mira Tengo la dicha De tener una familia Con inteligencia Entonces Nadie se rasgó Las vestiduras Como decía en la Biblia Nadie ¿Por qué señor? ¿Por qué a mí? Esas cosas No, no Todos Cada quien Cada uno de mis siete hijos Estuvo siempre al lado de nosotros Dándonos ánimos Papá no pasa nada Mamá Se puede No sé Lo viví En lo que cabe Bien Lo viví muy bien Toda esa época Fue importante Fue grave Fue muy importante Fue grave Pero no hubo gritos Ni llantos Ni rasgadura De vestiduras Ni nada Lo pasamos El amor ¿Qué significa consuelo? En tu vida Es el amor de mi vida Fue la mujer que yo escogí Hace 52 años Y me casé con ella Porque aparte de muy guapa Muy bonita Muy inteligente Una mujer Es verdad que cuando le pediste matrimonio Ella estaba casada ¿Ella? Sí Mi esposa Es que te vi en una entrevista Que te hicieron en Perú Y decía Que cuando le había pedido casamiento Ella te había dicho que sí Y que como que no estaba totalmente libre O nada que ver Bueno, sí Pero no estaba casada Ah Lo que aceptó de momento Porque así son las mujeres Te dan ¿Cuánto te costó conseguir su amor? ¿Cuánto te costó? Muchos viajes Yo trabajaba en una ciudad Donde yo nací Que se llama Saltillo, Coahuila Y ella vivía en Torreón, Coahuila Que eran como tres horas de viaje en autobús Porque yo no tenía automóvil Ni con qué comprar un automóvil Pero daba mi última noticia Yo era locutor de radio El viernes Y me iba en un autobús a verla Y estaba con ella sábado y domingo Y a las 10 de la noche del domingo Salía el último autobús rumbo Otra vez a Saltillo Para presentarme el lunes a trabajar Marcaba, como decíamos nosotros Marcaba tarjeta Marcaba tarjeta Sí Profesor, disculpe ¿Cómo está de salud su señora? Yo entiendo que hace cuatro años Tuve este accidente ¿Qué le pasó a ella? Disculpe mi ignorancia Bueno Ella perdió una pierna Hablaron conmigo los doctores Yo tuve cinco fracturas en esa pierna Estaba inyesado Y me dijeron Si le tratamos de salvar la pierna Puede morir Lo aconsejable Los médicos me lo dijeron Es acortarle la pierna Y así la podemos salvar a ella Y dije pues corten la pierna Tuve que autorizarlo yo como su esposo A sabiendas de que se puede caminar con una prótesis Puede haber una rehabilitación En cambio perderla a ella Hubiera sido un golpe Del que no me hubiera repuesto todavía Ahora, a raíz del accidente ¿Ustedes viven en Puerto Vallarta? Sí, a raíz del accidente ¿Por qué? ¿Por qué ese lugar? Fue casi casual Yo ya tenía un hermoso departamento ahí Que yo lo había comprado para mis hijas Pero mis hijas se casaron Y se fue cada quien con su esposo A otro lado Y estaba en el departamento vacío El accidente fue cerca de Puerto Vallarta Relativamente Fue en Mazatlán Saliendo de Mazatlán Llevar a mi mujer en el estado que estaba Hasta México donde vivíamos Hubiera sido terrible En cambio a Puerto Vallarta Fue mucho más llevadero Aún así la llevamos en un avión Una ambulancia aérea Llegamos a ese departamento Y los dos nos sentimos muy bien El nivel del mar nos ha caído de maravilla Claro, muy lugar Cálido, ¿no? Cálido Eso sí nos quejamos a veces Ahora mismo 36 grados 34 grados Pero Húmedo Tienes su aire acondicionado Y disfrutas Y tienes tu piscina Como la tengo yo Y los nietos Y las hijas Y los nietos Van a verlos para allá Sí, porque Esas dos hijas Que vivían en mi departamento Al casarse Pues una se fue A un departamento Que está a 100 metros del mío La otra sí se fue más lejos Hasta el centro de Puerto Vallarta Al pueblito Pero No hay día Por lo menos un telefonazo Pero casi siempre vienen un rato A tomar un café conmigo Con mi mujer Rubén, ¿cómo te enteras tú Que se termina El Chavo del Ocho Después de 25 años? La chilindría nos contaba acá María Antonieta de las Nieves Que a ella le dio un preinfarto Cuando se enteró Lo vi ahorita Exactamente ¿Cómo te enteras tú? Que se acaban estos 25 años De éxito De familia De peleas De uniones De desamores Curiosamente me enteré Debido a este país Debido a Chile ¿A Chile? Mira, estaba yo en Argentina Cuando fue a contratarme Un empresario chileno Tomás Azúcar Te mando un abrazo Tomás fue el que me contrató Los Massini Fue a verme a Argentina Y me dijo Necesito que estés El mes de septiembre En Santiago En General Velázquez Yalameda Y era muy ventajoso Era muy buen sueldo Le digo Sí voy Pero tengo que ir A mitad de mes Unos días A grabar el programa Y me dijo No Yo te quiero todo el mes No quiero interrupciones Y que hacía Y era de veras Qué bueno Entonces le llamé Por teléfono A Chespirito Dije Mira Roberto Sin que esto Siente ningún precedente Ni nada Pero por este mes No me pongas En la grabación Inventa otra cosa Y no cuentes conmigo Porque me acaban De contratar Para Chile Y me dijo Roberto No te preocupes Rubén No te preocupes Puedes tomarte Todo el año Si quieres El programa ya se acabó Pero se acabó No por decisión De Roberto Fue decisión De la compañía Además La compañía No quiso terminarlo Quiso cambiarlo A un canal Mucho menos importante En un horario Que no había A las 9 de la mañana No sé Dijo Roberto Mira Prefiero Prefiero Quedó alto Arriba Rubén Recién estábamos hablando De que el amor Era muy importante En tu vida Y que tú Marcabas tarjeta Como muchos Eso no lo dijo Él Lo dices tú Él dijo que viajaba Él dijo que viajaba Pero dicen que aquí se dice Marcabas tarjetas Significa Reportarse Como lo hace Petacha en Chile Donde llega Él tiene que llamar a su señora Yo llamo Yo igual Rubén viajaba Iba a ver los fines de semana Consuelo No solamente eso En cuanto mis hijos Tuvieron la edad suficiente Consuelo siempre me acompañó A todos mis viajes Incluyendo a Chile Ella estuvo Con el café de piernas Ella iba conmigo Al café con piernas La llevaba también Por supuesto Es una mujer Con un criterio amplísimo Con una mujer inteligente La llevaba a todas partes Porque ya mis hijos Ya estaban ¿Hace cuánto Que no habla con Consuelo? Seis horas O algo así Siete horas Una cosa así O algo así